Estamos recorriendo, esta es una obra que está dentro del concepto PROMEVA, que es un programa de mejoramiento barrial. Es una parte importante, es toda la protección de barrancas, todo este sector durante años ha derrumbado, las casas perdían el fondo. Esto va a estar resuelto porque aparte del amesetamiento que se le da con la tierra, hay un muro de contención, por lo tanto esta obra también tiene contemplado toda la sistematización cloacal, tiene contemplado todo el pavimento, las veredas, la iluminación, también todo el tratamiento hídrico. Es una obra realmente muy importante que es financiada por el Ministerio de Hábitat de la Nación. Esto es como una tercera etapa a los dos PROMEVAS que en el primer año de nuestra gestión terminamos, que estaban abandonados de la gestión anterior y que bueno, de alguna manera va a cuenca abajo de una zona que es la cuenca del Arroyo Antoñico. Estos son todos fondos nacionales que hay que hacer los proyectos, hay que ir gestionándolos y bueno, felizmente lo podemos hacer y los vecinos están realmente muy, pero muy contentos. Yo como vecino de acá del barrio Inmito, por supuesto que muy contento por todo lo que se ha podido avanzar acá con las obras que tenemos hoy, actuales, es un barrio que está en obra y bueno, cuando esto se finalice los vecinos van a ser beneficiados porque bueno, tenemos una barranca que está en punto de destrucción digamos y bueno, con esto nos vamos a beneficiar, tenemos también una obra, acá tenemos acá una obra vecina al lado pegada al barrio también, que es la canchita de fútbol junto con una plaza, después tenemos enfrente del SIC también una parte que también se va a hacer un playón con canchas de vole, con veredas, con bancos, con bebederos de agua, árboles, plantaciones, así que la verdad que los vecinos acá están muy contentos y bueno, y acompañan las obras que nuestro intendente ha hecho llegar acá al barrio. Tiene como distintos sectores de trabajo, hay parte que se perfila simplemente y hay otras partes que se perfila pero hay que hacer un muro de contención para poder elevar la cota. Acompaña a todo ese proyecto una obra de desagües pluviales para justamente evitar todo lo que estuvo pasando, que se va desmoronando la barranca. También como terminación de esa obra se termina con una calle, nosotros llamamos calle de borde, una calle afaltada con cordón cunetas, veredas, que eso terminaría todo lo que es el sistema, digamos, de contención y pluviales que estamos haciendo. En un espacio que se recuperó a través de un entubado, en el Promeba anterior se entubó un sector del arroyo, ese espacio quedó vacante propiamente dicho, se recuperó, entonces ahí se está haciendo un espacio público que va a llevar un playón deportivo, juegos infantiles, veredas, que vendría a ser como el broche final a todos los trabajos que se han ido realizando en el barrio.